Congreso Internacional, el Tiempo de la Libertad, Comuneros Quinto Centenario. Para dar comienzo al acto inaugural, tiene la palabra el presidente de las Cortes y de la Fundación de Castilla y León, don Luis Fuentes Rodríguez. Señor presidente de la Junta de Castilla y León, miembros de la mesa, portavoces de este Parlamento, patronos de la Fundación de Castilla y León, rectores magníficos, comisarios y miembros del Comité Científico de este Quinto Centenario, delegado de la Junta en Valladolid, ponentes, comunicantes, personal de esta Casa de las Cortes de Castilla y León, señoras y señores, bienvenidos todos a la sede de las Cortes de Castilla y León, donde en breves instantes va a dar comienzo el Congreso Internacional, el Tiempo de la Libertad, Comuneros Quinto Centenario. Como saben, se trata de uno de los grandes acontecimientos que, junto con la exposición que tenemos en nuestro hall, con la ópera que se estrenará en octubre, con el documental que también estrenaremos a finales de este año y con una amplísima programación de muchos de los municipios de nuestra comunidad, sustenta la conmemoración del Quinto Centenario del Movimiento Comunero. Hoy, sin duda, arranca uno de los eventos en los que hemos puesto más dedicación y empeño desde la Fundación de Castilla y León. Y lo hacemos aquí, en la sede de la soberanía de Castilla y León y cuna de la democracia. Porque no olvidemos que estas Cortes son las herederas de aquellas donde hace cinco siglos los ciudadanos reclamaron la igualdad, la libertad y la justicia social, de las que hoy disfrutamos. Pero, volviendo al tema que nos ocupa, me gustaría subrayar que un Congreso científico siempre es una magnífica oportunidad. Una oportunidad de oro para consolidar los conocimientos adquiridos y compartir unos nuevos. No cabe duda de que este tipo de encuentros son la continuidad del trabajo realizado en las universidades. Y en una tierra erudita como es Castilla y León, estamos muy orgullosos de contar con algunas de las más antiguas y mejores universidades. Por eso, siempre es una enorme satisfacción acoger a expertos de dentro y fuera de nuestras fronteras, máxima si se trata de ahondar en lo que significó el movimiento comunero. Unos hechos cruciales para el devenir de esta comunidad, de España y del mundo. Tengo que confesar que, aunque siempre hemos tenido muy buenas sensaciones con este encuentro, se han superado con creces todas las expectativas que teníamos puestas en él. Estamos ante un Congreso de primerísimo nivel que reúne a catedráticos y especialistas de las universidades y centros de investigación españoles y europeos más prestigiosos como la Sorbona, como el CSIF, como la University of Siffel o el Masplanck Institute de Frankfurt. Este Congreso emerge con la intención de abordar tres grandes retos. En primer lugar, con este ciclo de conferencias se pretende profundizar en las causas, los protagonistas, el desarrollo y las consecuencias del levantamiento desde un punto de vista interdisciplinar. Para ello, se abordarán los hechos desde una dimensión histórica, literaria, jurídica, política, cultural, social y artística. Y por este motivo, las veinte ponencias distribuidas en cuatro jornadas se articulan en torno a temas como la propaganda literaria, como la ley perpetua, el papel de Portugal o el perdón general de 1522. El segundo desafío al que aspiramos con este Congreso pasa por poner en contacto a las grandes especialistas en la materia, tanto españoles como extranjeros, con jóvenes y no tan jóvenes investigadores. Permítanme en este punto reconocer los magníficos 32 trabajos que, en forma de comunicaciones, hemos recibido en los últimos meses de catedráticos, de profesores, de estudiantes de máster, de doctorandos y de postdoctorales, además de trabajadores y de docentes ya jubilados. Trabajos que, les recuerdo, serán publicados en una magnífica monografía junto a las ponencias Marco y que abordan cuestiones como la vinculación del movimiento comunero con la Alianza Francesa o la teoría del consentimiento, la presencia del mito en el siglo XIX y en los discursos de la Segunda República, el cerco del Alcázar de Segovia o el papel del Consejo Real, entre otros muchos. Finalmente, nos marcamos como último reto poder utilizar las conclusiones que se extraigan de esta cita para iniciar un tercer periodo en la investigación del movimiento comunero, una nueva etapa que recoja el valioso logado de las dos etapas anteriores. Como ven, estamos ante una cita congresual que tiene todos los visos de convertirse en todo un éxito, y no solo por el plantel de ponentes y comunicantes y la gran cantidad de inscritos, sino porque, como sucede siempre, en las grandes ocasiones contamos con grandísimos profesionales en la organización. Aquí quiero dar las gracias a todos los que habéis hecho posible este Congreso. Gracias a los equipos de la Fundación de Castilla y León y de Patrimonio Inteligente. Gracias al comisario del proyecto y a los miembros del Comité Científico. Gracias a los rectores, a los ponentes, a los comunicantes y al personal de las Cortes de Castilla y León. Y, por supuesto, gracias también a la Junta de Castilla y León por apoyar esta iniciativa académica. Estoy seguro de que de las cuatro jornadas que tenemos por delante van a ser interesantes, van a ser productivas y, por supuesto, muy provechosas para todos. Estamos deseando que arranque, para saber más, de este periodo crucial de nuestro pasado y de unos hechos que merecen ocupar un lugar destacado en los libros de la historia universal. Porque 500 años después es apasionante que el debate siga abierto. Un debate que subraya la oportunidad y el acierto de continuar con la investigación y el esclarecimiento desapasionado y objetivo de lo que fue el movimiento comunero. Estoy seguro de que este Congreso es el lugar idóneo para ese propósito. Y, por supuesto, les emplazo a todos a visitar la magna exposición Comuneros 500 años que luce en nuestro vestíbulo. Sin más, les dejo con el presidente de la Junta de Castilla y León, don Alfonso Fernández Maruñueco, a quien reitero otra vez el agradecimiento enorme y, además, le agradezco por estar con nosotros hoy aquí. Gracias. Para finalizar el acto inaugural, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, don Alfonso Fernández Maruñueco. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por tus cariñosas palabras, querido presidente de las Cortes. También quiero agradecer al trabajo que ha realizado el comisario y toda la Fundación Castilla y León, desde su director, todas las personas que forman parte. Quiero agradecer, por supuesto, también a todos los miembros de la mesa y a los portavoces su presencia hoy aquí, al alcalde de Villalar, al presidente del Consejo Económico y Social y al resto de autoridades. Muchísimas gracias por su presencia. La verdad es que este año 2021 conmemoramos, como ya se ha dicho tantas veces, un momento histórico que ha llegado, desde luego, a tener tintes míticos, que es el movimiento comunero. Para Castilla y León es, desde luego, uno de nuestros símbolos de nuestra identidad y, además, la fecha de la Batalla de Villalar es nuestra fiesta mayor. Por tanto, es mucho más que una fecha en el calendario, sino que significa muchísimo para nosotros. Y espero que vuestro trabajo, el de todos los participantes, tanto los que dan conferencias como los que participan de otra manera, pues aporten el rigor, aporten la objetividad, el sosiego para comprender bien este legado comunero. La verdad es que se ha oído muchas veces que en España instrumentalizamos nuestra historia, que sus protagonistas o que en momentos claves se usan como herramienta al servicio de intereses políticos, intereses ideológicos o doctrinales. Y el movimiento comunero no es ajeno a esta situación. El liberalismo español, desde Jovellanos hasta Pimargal, hablaba de que eran el símbolo de una nación arraigada en la libertad, en la democracia y en la ley. Pero también Menéndez y Pelayo juzgaba a los comuneros como un peligro para la unidad nacional. Gregorio Marañón los definía como epígonos de la época medieval, que solo querían mantener sus privilegios frente al estado fuerte que quería imponer la edad moderna. Y Maraval consideraba que estamos ante la primera revolución moderna por defender unos ideales que anticipaba dos siglos a las revoluciones del siglo XVIII. Pues bien, señoras y señores, aprovechando este entorno propicio, quisiera señalar dos puntos del movimiento comunero que me parecen de especial interés. Uno de ellos, el profundo amor a la tierra, a la propia tierra, que, bueno, pues desde luego ponía en valor el orgullo de ser de una tierra noble, a la que se quiere defender incluso a costa de su propia vida, con todas sus fuerzas, y que, bueno, así lo demostraron a lo largo de aquellos meses, aquellos años. Y además se apostaba porque el bien público y la buena gobernación del reino fuera una buena convicción comunera, una buena y profunda convicción comunera. Es el mismo amor que tantos castellanos y leoneses mostramos hoy con nuestro esfuerzo y con nuestro sacrificio durante esta cruel pandemia. El segundo punto que quiero destacar es la plena vigencia de sus ideales. Como señalaba Josep Pérez, los comuneros siguen siendo y siguen estando de plena actualidad en la España contemporánea. Su ideario, plasmado en esa ley perpetua de Ávila, proclamada en Tordesillas tantas veces reiterada a lo largo de las últimas semanas y, por supuesto, durante todos estos siglos, respira sensatez, cordura y aplomo y contiene planes de buen gobierno, decía Manuel Azaña. Ellos idearon planes adelantados a su tiempo. Para algunos esta ley, la ley perpetua, es un primer ensayo de las modernas constituciones. Por un lado, es planteado como marco global y permanente y sus contenidos serían leyes generales de estos reinos guardadas perpetua e inviolablemente. Por tanto, esa estabilidad, esa permanencia, es algo que también queremos predicar para nuestra Constitución, que nunca debe ser objeto de almoneda política. También hallamos dentro de esos ideales firmes propósitos de equidad fiscal cuando hablaban de la igualdad en el pechar, defendiendo el encabezamiento donde cotizaba todo hijo del reino desde el más rico al más pobre en función de sus rentas. Un principio que se aplica en nuestra comunidad autónoma. Impuestos justos, impuestos moderados. En fin, este movimiento claramente era una apuesta por la reivindicación de esas clases productivas, productoras, lo que hoy denominamos las clases medias, las más emprendedoras, las que defendían y defienden ahora un modelo económico más moderno. Y también, dentro de ese ideario, era un germen de modernidad objetivo que es también hoy en esta tierra. El movimiento comunero es, señoras y señores, un ejemplo de cómo pasado y futuro confluyen aquí, en Castilla y León. Y, de nuevo, como dice nuestro último premio Castilla y León de Ciencias Sociales Teófanes Ejido, la historia es esa maestra de la vida que no deja de enseñar. ¿Qué es lo que hoy nos enseña la gesta comunera? Son lecciones importantes. La primera nos invita a reflexionar sobre la esencia del buen gobierno ofreciéndonos algunos principios imprescindibles. Como, por ejemplo, que todo gobierno debe someterse a límites y controles. La transparencia es hoy una de las banderas que ondeamos desde la Junta de Castilla y León. O también que todo gobierno debe estar siempre al servicio de las personas y en todo el territorio, no solo en los asuntos en los que a él le interesa. O, en fin, que ofrezca también alternativas a todos los grupos que integran la sociedad, evitando que las busquen fuera del sistema político. En segundo lugar, previene, como dijo el almirante de Castilla, de cuán peligrosa cosa es querer reinar solo con el temor. Por tanto, el diálogo, la participación social, son más efectivos que la amenaza del poder. Y, en tercer lugar, nos muestra que podemos ser capaces de superar posiciones enfrentadas y avanzar todos juntos. Avanzar todos juntos para compartir un mismo proyecto de comunidad, para poner delante nuestro futuro y también el futuro de nuestras hijas e hijos. En Castilla y León lo hemos hecho muchas veces a lo largo de nuestra fecunda historia y lo volveremos a hacer. Señoras y señores, han prevalecido en nuestros días muchos de los ideales por los que tantos comuneros lucharon y murieron. Perdieron la batalla, perdieron muchos la vida en Villalar y a lo largo de los meses posteriores, pero triunfaron en la historia. Por eso, la llama comunera sigue muy viva y su luz se proyecta hasta nuestros días. Concluyo ya felicitando a nuestros anfitriones, a las Cortes de Castilla y León, con su presidente a la cabeza, que además hay que reconocer el buen hacer de todas las conmemoraciones en homenaje al Movimiento Comunero que está impulsando y también felicitación que extiendo a la Fundación de Castilla y León y a todos los organizadores y patrocinadores de este Congreso al que vuelvo a desear el mejor de los éxitos. Muchísimas gracias. Gracias.